Los intendentes de la región norte conformada por Paisandú, Salto, Artigas, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo tuvieron el primer encuentro con el presidente José Mujica. Nosotros somos partidarios de la regionalización. Existen una cantidad de obras colectivas a veces importantes que le quedan grandes a una intendencia y que es bueno que se junten varios. Yo creo que ha sido hoy la primera reunión con el presidente. El presidente estuvo con test en una gran cantidad de temas planteados. Por supuesto que el tema caminería. Y también en la parte de maquinaria, en lo que va a ser ese proceso a fideicomiso que va a llegar a cada uno de los departamentos pero se va a aplicar como región. También en el dispositivo final de residuos. Hasta el 15 de mayo hay reuniones entre presidencia y diferentes empresas por el tema de dispositivo final. Lo bueno es que nos dieron garantías de que va a empezar todo el país al mismo tiempo, tanto la zona sur como la zona norte. Después también lo que ha sido la posibilidad y la oportunidad de trabajar en lo que va a ser el desarrollo de este impuesto con el fideicomiso que es donde más preocupación tenemos para poder atender la caminería y atender la producción. Los intendentes coincidieron en destacar la receptividad del presidente a los temas planteados. Desde Artigas, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.